Los aires marianos se sienten todo el viejo y se mezclan con las melodías de los cantos tradicionales a la purísima que se entonan dentro de su basílica, anunciando que ha iniciado con gran fervor el tan esperado novenario a la concepción de María. Aquí decenas de devotos se reúnen cada mañana para participar, como todos los años, en este acto de fe, único en todo el mundo. Comienza la algarabía de los feligreses, los creyentes de la Virgen, de todo el pueblo católico que asiste a la novena y es una época especial, es una época muy especial, se sienten los aires navideños, se siente el ambiente mariano de nuestro municipio, de nuestro país. Como todos los años, esta es una tradición vieja de años, como la gritamos con una alegría, en que sea con los gofios y cositas, pues. Con todo el entusiasmo, lo celebra a todo el mundo para estar alegre. ¿Qué emoción, qué gozo les causa que ya vienen sus fiestas? Una emoción, como les digo yo, pues que todos se lo esperamos, pero ya no hayamos la oja de que se llegue ese día para estar todos juntos celebrándole. ¿Cómo es el amor que le tienen ustedes a ella? Inmenso, porque la verdad que es una gran cosa tenerla aquí. ¿Qué petición le harán a la patrona? Que nos mande paz y tranquilidad a Nicaragua, que ya no haya ningún alboroto y que estemos tranquilos. En las vísperas del inicio, al novenario, Monseñor Bosco Vivas Robelo, obispo de la diócesis de León, llevó un mensaje al pueblo mariano, un mensaje de esperanza y meditación, al brindarles el sacramento de la confirmación a más de 100 jóvenes de este municipio mariano. Aquí estamos en la casa de la Virgen. Con nosotros está la Virgen María y ese mismo Jesús, que en el Evangelio aplica a sí mismo las profecías, hoy también se nos presenta como nuestro Redentor. Nosotros ya hemos creído en Jesús, por eso estamos aquí. Como aquellos que lo escucharon en su predicación en la sinagoga de Nazaret, así nosotros hemos estado oyendo esta palabra de Dios. El 8 de diciembre de 1854, el Papo Pío IX insuyó el dogma y la fiesta de la Inmaculada Concepción de María, festividad que tiene una connotación especial en Nicaragua y más aún en la Basílica del Viejo, donde se encuentra hospedada la patrona de Nicaragua. Les informó Héctor Rosales. La flor que te ofrezco recibe propicia. La Temple de la Iglesia de Nicaragua. ¡Gracias!